Tomemos la carretera Un largo viaje y nos espera La plancha es nuestro destino Cuarenta millas de camino Tomemos la carretera El ayer no nos preocupa más El ayer no nos preocupa más Tomamos la carretera Un largo viaje nos espera La playa es nuestro destino Cuarenta millas de camino Now that we're here I don't need tomorrow Blue skies above me No need for a sorrow El ayer no nos preocupa más El ayer no nos preocupa más Tomamos la carretera Un largo viaje nos espera La playa es nuestro destino Cuarenta millas de camino Tomamos la carretera Un largo viaje nos espera La playa es nuestro destino Cuarenta millas de camino El ayer no nos preocupa más El ayer no nos preocupa más El ayer no nos preocupa más Tres que no nos preocupa más Eufen el áer no nos preocupa más La batalla es en unog могли Tres primas Tres primeras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!